Esta... Estamos en el cortijo jurado, para que lo sepáis, pero no hay directo porque no puede. No se puede hacer de noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Esto qué es? Esto ya está aquí cuando ya viene en marzo. ¿Eh? Esto ya está aquí cuando ya viene. Ya me empatan a tu Andrés, ¿tú te vas a comer? Está bien. Esto está aquí también. Yo también grabo, ¿no? Andrés ahora sí quiere. Vamos por aquí. Y la otra escalera que había hancha, ¿no está? No, no puedo, ¿no? Andrés. El Andrés tiene que estar arriba. El Andrés arriba. Y que nos grabe subiendo. O que tú vayas detrás enfocando para arriba. Y nos graba subiendo. Y nos graba subiendo. A ver, tira. Tiende la linterna, tiende. Yo no lo le digo a ellos. Nada. Espera. Espera, espera, espera. Ya. Mírate, estoy grabando. Sí. Claro. 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 Bueno, suena, eh. El suelo no está muy caro, ¿no? No, aquí con la linterna. Se ve abajo, se ve abajo. Se ve abajo. Sí, por fin aquí. Sí, por fin aquí. Yo he mirado y se ve todo el daba. Se ve con la esquina. Esto en el interior no hay que enfocar afuera ¿Aquíto? Abajo ¿Abajo yo? ¿Abajo yo? ¿Para eso no que es? Porque esto es el palomino ¿Qué quieres palomino? Cuidado que estoy en un momento dado ahí Se cae la piedra ¿Tú vas a dar un otro? Sí Aquí 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 ¿Cómo tenemos visitar la zona? Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Ustedes están librando ¿Los contться le puede oído? ¿Los contan? Sí Buenas Buenas El sótano es ese ¿Por ahí se va el sótano? Sí Buenas noches, permiso Esto es la escalera que yo quiero Poner los gestores Que aquí hagan los ángeles Buenas noches Buenas, hola Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas 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 No voy a darme Pallá, eh Pallá Pallá Sí, pallá Hay que mirar lo suelo Antonio Hola, ¿no te ves? ¿Hola? Buenas noches Aquella luz nuestra se ve, Antonio, ¿eh? ¿Eh? Que ya me van a pegar los cubiertos de abajo. Aja, a ver que haces sin asquí para abajo. No hay ni saludos. Hecho... Por la esquina, ve. Ustedes se reconoce, no? No, 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 no. No, 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 no. ¿Pierra? 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 No, eso no ha hecho la... No, eso no ha hecho la bava. Bueno, tranquilo, si pisamos tranquilo... Si pisamos tranquilo, no pasa nada. Nos meteremos... ...en la que... ...en la que tenga... ...en la que tenga suelo. ¿Vale? En la que tenga suelo, tío. Vale, esto es impresionante, ¿eh? Sí, sí. Uy, huele, huele. Buenas. 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 No me voy a quedar por aquí, eh. ¿Ven para acá? Está la perrueta. Ah, no se ha grabado ya esto, tío. Me ha caído... ¿Tierra, tío? No, no, no hay un peste. ¿Tienes que no hay un peste? Ya, vamos. Mira, esto es el tercio de la capilla. Un pilandré. Está lleno de escumbros. Como huele a paloma. Como huele a paloma, tío. Esto es paloma, hombre. Vámonos, vámonos aquí. Un paloma río, como está por ahí. Un paloma, un paloma, un paloma. Un paloma, un paloma. Y hasta arriba delierto no se llega. ¿Y aquí no se pone ya? Está campeado. Ah, no, está campeado. con seguridad la cámara es aquí te vea todo y le pongo el manto con el Bluetooth